Hola guys, bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, me llamo Jessy y en este canal hablo acerca de la salud mental, de estilo de vida, de recetas, de salud y bienestar. Y hoy quiero hablar contigo acerca de unos hábitos que me han ayudado muchísimo con mi salud mental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a mentir, que se me fue mi hombrecito de viaje con sus papás, entonces ando yo aquí en la casa con mis perre hijos, que pues yo creo que ellos también se sienten como raros porque también los extrañan. Así que pues acompáñanos. Ahorita terminé de trabajar, editar y grabar unos videos. Voy a llevar a caminar a mis perre hijos. No los quiero llevar a caminar tan tarde. Que he estado, este es mi primer día solita en la casa, mi hombrecillo y me siento un poquito triste como les había platicado al principio, pero la verdad pues it's fine, you know. Tengo que trabajar conmigo misma y una de las cosas que, it triggers me, que, you know, estoy trabajando mucho como mi autoestima y sobre las cosas en las que me han conectado, como por decir, el abandono cuando está chiquito, it's real. Esas son como, siento como que I'm empty, que no tengo a nadie aquí en la casa, pero en realidad no tengo a mí misma, no make sense. So, anyway, vamos a llevarlos a caminar un ratito, que os miren mi perre hijo, por ahí anda durmiendo. Max! Ya, aquí anda dormidito mi perre hijo. Va a aparecer cena, y no, wey, siento como que no tengo tanta presión porque pues aquí no están mis suegros. Me estoy cuidando mi alimentación, ahorita lo que estoy comiendo es que me siento un poquito inflamada, no sé si ya lo se había platicado la vez pasada. Y siento que he comido un poquito de cosas como chatarras, como junk food. Entonces, estoy tratando de incrementar mi fibra, bajar mi cafeína intake, y estoy tratando de un poquito más de verduras y menos procesado. No me da tiempo de lavar mi carro, a mí limpiar mi carro, pero we'll see. Y cocinarme algo para mí solita, honestly, honestly, no me dan como nada de ganas de cocinarme para mí solita. Pero I have to, you know, like, I have to take care of myself como yo cuido a los demás. Fui a caminar a mis perre hijos y de repente mi carro empezó la alarma buscando mi llave para ver cómo lo puedo callar, cómo puedo callar la alarma de mi carro. Y en ese momento no encuentro mi llave y me acuerdo que se me olvidó quitarmela de mis pantalones, de mis scrubs, de mi uniforme. Y mi uniforme está en la lavadora, Ana, mi corazón casi se me para, porque I'm like, if no sirve, ¿qué voy a hacer? Y que sí pude apagar la alarma de mi carro con mi llave, recuperé mi llave y ahorita la estoy poniendo aquí en arroz. Es un truco viejo que, pues, ojalá que no le haya entrado nada de agua a la batería. And it's fine, so I can work tomorrow. Pero, pues, vamos a ver, así que de mientras tanto está remojado aquí. I got so scared. Pensé que algo le había pasado a mi carro o que alguien había puesto a mi carro. Voy a preparar un burrito de colés y va a ser nada más para mí. Probablemente me haga un lunch para mañana tempranito que yo me lo lleve y así no tengo nada que cocinar. Así que empecemos a preparar. Los hábitos que me han ayudado muchísimo con mi salud mental. El primero de ellos es trabajar en el amor propio. ¿Qué quiere decir eso? El amor propio es un ejemplo que yo era una de las personas que decía sí a todo. Y decir sí a todo no me ayudaba a nutrirme para nada como persona. Al contrario, ponía persona a lo último. Y la razón por la cual, porque siempre estaba muy penosa de decir no a alguien cuando me sentía cansada, no podía yo hacer cosas y aún así, sin embargo, me iba a ayudar a cualquier persona. Y entonces eso, eso no es darse amor propio. No darse amor propio porque no estás escuchando lo que tu propia persona te está diciendo que es lo que no quiere hacer. Es como no respetar tus propios límites. Ese es uno de los hábitos. Y lo que he aprendido a darme amor propio, decir que no cuando en verdad no quiero. Sin tener pena, ni remordimiento, ni nada de eso. Aprender a decir no es válido y los que les va a gustar, les va a gustar. Y los que no, pues lo siento mucho, ¿sabes? Estoy respetando a mi persona. Eso es lo que he trabajado muchísimo. He trabajado muchísimo con mi propia autoestima. Y eso me ha ayudado a darme valor a mí misma. Y a decir que no a las personas cuando en verdad no quiero hacer algo. Otra de las cosas que aprendí es a empezar a leer libros de arte a superación personal. A superación personal eso me ha ayudado mucho. Uno de los libros que siempre he hablado muchísimo es el libro de hábitos atómicos. Ese libro me cambió la vida. Me ayudó a saber cómo añadir un hábito a los hábitos que ya tengo. El tercer hábito que me ha ayudado a entender, a decir y a sacar a las personas que no me nutren en la vida. Que no me dan paz mental. Y aunque sea doloroso decir uno de las largas amistades que no te nutren, está bien decir que no y está bien alejarse porque sabes que tú estás viendo por tu propia salud mental. Entonces esos hábitos me han ayudado muchísimo a pues a nutrir mi mente y a estar más enfocada en mí. Otra de las cosas que me ha ayudado muchísimo es hacer journaling. Hacer journaling es como mi bote de la basura que tiro ahí todas mis emociones cuando estoy enojada. Cualquier situación que me haya pasado en el trabajo, en la familia, con mi pareja, lo que sea. Ya sean emociones buenas o emociones malas. Cuando empiezas a hacer journaling te empiezas a dar cuenta que empiezas a encontrar respuestas de la razón por qué ciertas emociones te molestaron o ciertas cosas y uno se van juntando los puntos. So journaling es una de las cosas que te ayudará muchísimo a tu salud mental. Espero que este video te haya gustado. Cuéntame abajo qué más te gustaría saber y o si te gustaría saber cuáles son los libros que he leído de superación personal. Espero verte en la próxima. Bye.